Tomate y zanahoria, el primero de los tres episodios finales de la temporada 7 de la serie original. Último fin de semana, parte 1, el principio del fin. ¡Eh, Latin Teacher! ¡Otra vez tú! ¡Ya está casi terminado! Y ya sé cuál será la duración exacta del episodio. 19 minutos y 15 segundos. En TikTok tendrá que estar dividido en dos vídeos por culpa del estúpido límite. En YouTube estará entero. Para entender este episodio es necesario haber mirado todos los episodios anteriores de esta serie. Dentro del canon ocurrió el sábado 18 de marzo de 2023. Y si todo va bien y no hay problemas esta semana, el episodio estará para el 18 de marzo de 2024, que es exactamente un año más tarde de su fecha canon. O sea, este próximo lunes. Repito, sólo si no hay problemas. En caso de que haya problemas, pues no podrá ser. Así que recemos para que no haya problemas estos últimos días y pueda terminarlo bien. Y si al final no pudiera conseguirlo, no tendréis derecho a quejaros porque yo ya he avisado y no habré incumplido mi palabra. Hasta entonces, seguir mirando los nuevos episodios del reboot que también son importantes. El episodio 29 el 15 de marzo y el episodio 30 el 18 de marzo. Sí, el episodio 30 del reboot se publicará el mismo día que el episodio 89 de la serie original, unas horas antes. Pero en este caso sí que será su fecha canon correcta, porque el reboot va actual. O sea, dentro del canon, el episodio 30 del reboot ocurre exactamente un año después que los episodios finales de la temporada 7 de la serie original.